Lo siento Pero el tiempo prolongado con excusas lo que llevo dentro Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan ni los besos Y sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escuchártame es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? Y perdona si una carta fue mi forma de decirte esto Pero tuve tanto miedo de mirarte y confundir mis sentimientos Pero a veces el amor nos pone trampas por seguir el juego Y así fue que nos hicimos tanto daño y dejamos de entendernos Y sé que yo vivía ciega sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin pensar que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escuchártame es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? Sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios que nublan por sopleto al corazón Mi corazón Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero alcanzártame es imposible No me dijiste cómo volver Me fui porque no encontré tus huellas Después de esperarte me rendí Pero escuchártame es imposible Te voy a hacer con esta vida Sin ti Te voy a hacer con esta vida Te voy a hacer con esta vida Te voy a hacer con esta vida